Ahí está Canales, dos actores para una escena, señoras y señores, por la finalísima del torneo de apertura. Toseli y Canales, Toseli y Canales, 16 minutos de la etapa inicial del contejo, 11 metros, 12 pasos, dos actores para una escena, todas las miradas en el arco norte del Estadio Nacional. Ahí está Manos en Jarra, está dentro Canales de la Media Luna, el portero mira la bola, dos actores para una escena, está, 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 está... ¡Gol! 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 ¡De la U, 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 la U! ¡La Universidad de Chile, señoras y señores! ¡Renacen los sueños para la U! ¡Renacen los sueños para la U, no está muerto aquí en pelea! ¡Aparece Gustavo Canales, le pega Soberbio con pierna derecha arriba! ¡Nada que hacer, Cristos Bertozeli! ¡Y es el 1 para la U, 0 para la Universidad Católica! ¡Pelote en la red, pelote en la red, pelote en la red! ¡Mató, mató, 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 mató! ¡Gol, Gustavo Canales, 16 con 30 de la etapa inicial del partido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la U! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelote en la red, pelote en la red, pelote en la red, pelote en la red! ¡Universidad de Chile 2, Universidad Católica 1! ¡Gol, gol, gol de P6! ¡Dos actores para Mesera, igual que en el primer tiempo! ¡Canalesito, Selly, todo esto ahora en el arco sur, señoras y señores! ¡Ahí está, está para la U! ¡Está, está, 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 está! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Universidad de Chile! Gustavo Canales, pelote en la red, pelote en la red, pelote en la red, pelote en la red! ¡Mató, mató, mató sobre el costado de Toseli! ¡Renacen los sueños para la Universidad de Chile! ¡Renacen los sueños para la U, señoras y señores! ¡7 minutos en la etapa final del partido! ¡DESATAN el DIN y lainfectoria a los parciales de la Universidad de Chile! Universión de Chile 3 Universidad Católica 1 Gustavo Canales ahí está jugando Guillermo Marino ganado por 3 a 1 el pase que viene para Gustavo Canales el pase que viene por la izquierda ahí está, la pelota la domina ahí está Puches, le pegó gol 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 canales gol 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 de Universidad de Chile Gustavo Canales renacen los sueños para la Universidad de Chile, señoras y señores quien dijo que no se podía papá quien dijo que no se podía Gustavo Canales Gustavo Canales hace que renacen los sueños en la cuadra de la Universidad de Chile se viste de héroe autor de 3 golazos señoras y señores 2 de penales y 1 de jugada pelota en la red pelota en la red pelota en la red mató, 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 mató 11 minutos de la etapa final del partido desata el delirio la euforia para los parciales del equipo de la Universidad de Chile Gustavo Canales tremenda jugada tremendo golazo emotivo no más señoras y señores se pasó se pasó Canales 3 goles en la finalísima gol, gol, gol de Beseynova gol, gol, gol